Reyes, recibe a Celaya. Brege sale con Cortés en la portería, Reyes el capitán junto con Esqueda, Hernández y Santos por fuera para que López, Mora y Gómez complementen el medio campo, entendiendo lo que González podría hacer con la incorporación de García y Cruz. Este Cruz se tira más jugando por detrás del 9 de González de manera evidente y García puede hacer 4 en el medio campo. ¿Y cómo saltan a la cancha los toros, mi querido Toño? Nico Biconis en el arco, Leobardo López, José Muñoz, Daniel Cervantes son los centrales, Ricardo Peña, Diego Gallegos, los jugadores que van por fuera, Adolfo Domínguez, Diego Aguilar, Joshua Canales, el costarricense, Michel Rodríguez, autor del gol del conjunto de Celaya en su último partido y Fernando Lesme, el paraguayo, es el eje de ataque. Está a punto de hacer la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo, el árbitro dice juegue, tenemos partido, Alebrijes de izquierda a derecha de su pantalla, recibiendo los toros del Celaya, todo de blanco como es costumbre, señor Chartouni. Y jugando como local, lo hicieron muy bien, ¿no? Hace muchísimos años en la primera división, es la solicitud que pide el técnico. Aquí por lo pronto, desde ahí se va a animar el zurnazo, el balón fritado, va a venir el primero, el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Alebrijes! ¡Pega primero! ¡Qué buen balón filtrado! Y el zurdazo para que llegara Caleta Hernández, este jugador que brillara la jornada anterior, Toñito Valls. La verdad, la definición es buena, pero el pase es mucho mejor. Le ponen medio gol, apenas al minuto de juego. Y aquí a tocar la pelota, a mover el esférico, Michel Rodríguez. Zurdo, natural con el servicio y el cabezazo apenas desviado, hay un roce. No, dice el árbitro que hay servicio de portería. El servicio, ¡oh, cabezazo! La salvó de milagro el defensor. ¿Qué hizo? Otra vez Diego Aguilar, no se atreme. Pero tenía que dejar que la pelota votara y abandonara. Si no llegas en una posición franca para tú llegar primero que la pelota que viene votando y controlar. Le da tiempo a los centrales de reacomodarse. Creo que Víctor Manuel Aguado, ¿no? Mira, Caleta, se vuelve a sumar el ataque, el sombrerito, el pase, el remate. Leo en la barrida, 39 años, evitó lo que hubiera sido un golazo, Toño. 39 años, pero lo que hubiera sido este gol, ¿eh? Sombrerito, el toque. Sí, es Cervantes, ¿no? Quien se barre al final. Bueno, el recorrido lo hace. No, pero... Te pasaste por 20. No. ¡El zurdazo! Con algunos problemas, Biconis. Pero le metió bien el cuerpo, ¿eh? Sí. Porque el bote estaba bravo. Uy, la jugada fue bonita, ¿eh? En realidad, una jugada de táctica fija en un tiro libre lejano, donde amagan con el servicio largo, la juegan de manera lateral, y luego filtra la pelota para el hombre que va entrando de atrás. No sé si al momento del toque ya estaba adelantado, no se marca, y todo eso deriva en este contrarremate, ¿no? Que lo captura bien el arquero, metiéndole el cuerpo por detrás a ese balón. Para que cree, también te dejo esta. Filtra la pelota, Peña, el taquito, strike. El derechazo y el defensa de milagro, cuando Adolfo Domínguez estaba intentando emparejar el marcador. No ha demostrado el nerviosismo que podría suponerse. Diego Aguilar con el centro, el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Celaya, Osmar Muñoz! ¡Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe! Olía, empate hace rato, Toño Valls. Y el tiro de esquina es de la misma manera, buscando el primer poste, la peinada y el segundo contacto. Acá sí se dio, no como había ocurrido, por ejemplo, en el primer tiro de esquina. Aquí está Aguilar, pierde la pelota. Cuidado, va a venir el 2, Paolo. Bueno, el remate de González se fue desviado. Sí, aunque Aguilar hubiera corrido 10 kilómetros en dos segundos después de la acción, es una irresponsabilidad total. Querer salir jugando con un túnel en tu zona defensiva, cuando tenías todo para apoyarte y perder la pelota aquí, es patético. ¿Dónde quedó la bonita pide en mano de Leo Penalti? Penalti a favor de Alebrijes, increíble error de Leo López. Aunque Leo le diga que la pelota la tiene muy atada el cuerpo, la pelota rebota en el césped, la filvea mal Leo, ahí está. La filvea mal, después de rebota en la espalda a su compañero y el mal filteo provoca que en el rebote accidentalmente la pelota le pegue en la mano, no va a venir a hablar. César Cruz, al fondo es una taja penales, Biconis. Cruz apunta, dispara, gol, lo cobró perfecto. Gol de Alebrijes y se vuelve a poner 2 a 1 Salim Chartouni. Donde va ahora Morales justamente junto con Mora, queda tendido en el césped, ahí es donde viene la lesión. Y aquí la reflexión del cobro. ¿Quién lo cobra, Cheque? No, pues no. ¿Quién lo para? No, aguantó Biconis lo más que pudo en el uruguayo hasta el final. Y sabiendo que el arquero no se había movido, Cruz decide rápido por un poste no tan pegado a la red lateral, pero sí con un buen golpeo. Bueno. Capacidad o cualidades tengas para poder leer lo que el arquero va o no a hacer. Mira, cómo sale Nico. ¡Oh, qué responsabilidad! No, ¿sabes qué? Que está roja, ¿eh? Qué irresponsabilidad. No, no, esta es tarjeta roja, ¿no, Toño? Se le dejó ir. Feo, ¿no? De la jugada directa, pero siempre a buscar el primer palo. ¡Auch! No, pues sí, claro que entra en las asistencias, pero de volada, porque... Joshua Canales se llevó un golpazo, ¿eh? Mira qué golpazo se llevó. Es en la caída, ¿no? No, en la cabeza. ¡Pum! Ah, bueno, sí. Es en la caída, sí. Y ahí está Miguel Ángel Anaya Suárez haciendo la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. Ahora te platico. Servicio remate. Ahí está el jovencito Cortés. ¡A tiro de esquina! Te digo que me gusta la solvencia de este jovencito número 131. Sí, aquí, digo, en esta jugada reacciona muy bien. Vamos a ver ahí el servicio, que va cayendo cerca del área pequeña. Y el cabezazo tiene la fortuna del arquero, que va justo a su ubicación, que está bien colocado. Jugó mucho mejor el primer tiempo y lo terminó perdiendo. Aquí no hay posición adelantada, Lesme. ¡El zurdazo! ¡Y la voló! ¡La voló Fernando Lesme! Pues es, digamos, la primera ocasión que tiene para rematar Franco. Con tiempo, espacio. El balón controlado va de frente. Y esto, pues sí, podemos decir que es un error del centro delantero de Celaya. Que hace un buen movimiento. Se recarga un poquito al costado. No hay fuera de lugar. Está perfecto. Cuando recibe, pues se va ofuscando, se le cierra el ángulo y después quiere vaciar. Vamos a ver. De zurda. Desviado. Vive la explosiva emoción de las artes marciales. Pelearla con algo más de oportunidad, por ahí generaba peligro. Por eso se desesperó. Aquí puede venir Navarro, Navarro, Navarro. Con el empate. Navarro, ¿qué haces Navarro? ¡Bien, Cortés! ¡Excelente el arquero que no se vence! Salim Chartouni. Yo decía hace un momento, si Navarro hubiera controlado la pelota hacia adentro, cambia la percepción. Y en esta se le atora la pelota. Él se le encima a la pelota. Y cuando pudo haber decidido la acción tiempo atrás, yo no sé para qué se quiere meter a la portería con todo y balón. Aquí pudo haber decidido. Mal control. Tira la pelota hacia afuera. Era beneficio total para el arquero que hace un gran recorrido. Qué bien la hizo el chavo. Cómo hace Cortés que el balón vaya hacia la línea final y no tenga que meterse en problemas. ¡Uy, qué rollo! Y aquí va a venir el 3 a 1. ¡El zurdazo! ¡Viconis! ¡Qué bien, Viconis! ¡Tiro de esquina! Conozco como arriba Imperio. Sí, sí, sí. Mira. Era para el otro lado. Mira lo de Leo. Ay, Leo. Sí, aquí la diferencia de Navarro, ¿no? Cruz pudo haber hecho una mague y la pelota con su perfil a largar porque Viconis estaba muy lejos de su portería. Claro. Debo de pronto los que nos acordamos. A ver si salga alguno. Vamos a ver si aquí viene el empate. El servicio. El control de derecha. Te digo que es un gran partido para Leo. La salvó ya. Ahí está. Estoy liquidándolo. Leo López para tiro de esquina. Salim Chartouni. No fue la fórmula más ortodoxa para defender la pelota, ¿no? A perfil cambiado. Todo chueco. Sus amigos Salim Chartouni, Toño Valsi, Oscar Guzmán. Gracias. 2 a 1 ganó Lebriges. Pásenla bien.